El Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que sus cursos vacacionales recreativos dará inicio el próximo lunes 20 de julio al 14 de agosto en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En conferencia de prensa, Norma Agustina Jiménez Pérez señaló que dentro de los nuevos cursos que ofrecerá la asegurada será el de robótica, curso que ayuda a los niños y jóvenes a conocer la tecnología y a desarrollar sus habilidades intelectuales. En este mes, primero vamos a iniciar con el día 20, lo que es el curso vacacional recreativo en atención de niños y jóvenes. Y también para el día 25 tenemos lo que es un encuentro de danzas. Nuestro grupo de danza regional cumple un año de haberse fundado aquí en nuestra institución y pues vamos a celebrar. ¿Cómo van a ir encaminadas estas actividades? ¿Qué tipo de cursos? Sí, primeramente el objetivo de las prestaciones sociales es fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población. En este sentido, el área de deportes, lo que sería la división de deporte y cultura física, promueve lo que son los cursos vacacionales para niños y jóvenes en la edad de 5 años a 16. Pues prácticamente son dos objetivos muy importantes, que es la atención de los niños, ya que ahorita en el periodo de vacaciones, pues nuestra intención es que ellos se diviertan a través de actividades deportivas, recreativas y culturales. Este curso también se pondrá en marcha actividades de baile moderno, hawaiano, tahitiano, dibujo, pintura, karate, plastilina, juegos recreativos, juegos de mesa, manualidades, fútbol, origami y basquetes de baile moderno.